En el deporte y en nuestras casas. El uso del césped artificial se ha extendido a una velocidad de vértigo. Completamente implantado en el ámbito deportivo, el césped sintético ha dado el salto a nuestros hogares. La tecnología nos permite disfrutar de un césped verde 365 días al año, con un considerable ahorro de agua y de productos fertilizantes y pesticidas, con una alta durabilidad, garantizada hasta 8 años y completamente respetuoso con el medio ambiente. El césped artificial nos brinda sensaciones reales a un bajo coste y un mantenimiento mínimo, pero lo más importante es que nos da la comodidad de pasar más tiempo en familia. Hay mucho césped que disfrutar. El césped artificial ha logrado incorporarse a nuestro día a día. RealTurf, tu marca de césped artificial.